Música Hola que tal chicos, vinimos a un nuevo video para el canal Yo soy David, es super genial En ese gran video chicos, y entre nos encontramos En un nuevo video, infratus, preinteresante Cerca de Free Fire Y bueno gente, las novedades del día de hoy Están bastante, bueno, bastante Interesantes, que tal cracks Recuerden que con esta pagina podrás ganar Diamantes, pases elite y muchos más Completamente gratis, al igual no olviden Que podrán encontrar muchos códigos Con recompensas muy épicas, así como también Las noticias más relevantes del mundo de Free Fire No olvides que hay sorteos semanales De diamantes en la pagina Les dejo link en la descripción del video Y bueno cracks, antes de comenzar Con la información, los invito a que vayan a ver Los videos que subieron el día De ayer al canal, subí 4 videos De los cuales 2 no notificaron Entonces si alguno de esos 4 videos les interesan Pues vayan a verlos, vale Pero pues nada, fuera de eso Comenzamos con la información Y lo primero gente Es que tenemos más detalles De la nueva preventa Del próximo pase elite Ya del mes de octubre, vale Pues sería este maquillaje El cual, pues bueno Ya se los había mostrado En un video anterior A mi sinceramente Pues no lo sé Dejémoslo ahí Pero pues bueno A lo mejor a ti si te gusta A lo mejor no Pues ahí está, no Simplemente pues para mi No lo vale como preventa Gente Pero bueno Ya que hay en criterio de cada persona Si lo vale o no Pues ahí está gente También tendríamos gente Detalles sobre El carrito de McLaren En color morado Cyberneon Lleva por nombre Pues siguiente Los atributos Panta Pues también ya se han destacado Pues bueno gente Y también la mochila De McLaren Pues calidad roja Ojito con eso Pues gente Estarían llegando Por evento De recarga A la región De la India Y de Singapur Esta próxima semana Vale Por evento De recarga Muy posiblemente Para la TAM Llegué de la misma manera La mochila Es casi seguro El carrito de McLaren Pues se puede variar Mejor que sea A lo mejor Una ruleta mágica O incluso evento Pero pues no Creo que llegue De manera tan Estafo Vale Aunque bueno En realidad Conociendo a Garena Ya uno nunca sabe Vale Pero bueno Pues siguiente Simplemente les comparto De manera anticipada Que ya están Llegando a varias regiones Pues estas skins De McLaren Vale Pero bueno Gente Ya por otro lado Tendríamos Unas nuevas skins Las cuales Pues ya llevan En los archivos Del juego Ya bastantito tiempo Y no han llegado A nuestro servidor Gente Pues hablo De estas burcas Así es como se llama Gente Pues tanto masculina Y femenina A color Como cafecito Como color crema No se que color Sea ese exactamente Pero es como Un café bajito No más o menos Gente Pues si Aquí está Gente Son unas burcas Que bueno Son muy conocidas Allá En el oriente No Allá en asia Por el oriente Ya saben No pues siguiente Entonces pues no se que opinan Ustedes Gente Son pues ya muy antiguas Que están En los archivos Del juego Y nada Que salen Para nuestra región Pero pues Simplemente se los comparto En caso de que algún día Estén llegando Que es muy probable Pero bueno gente Ya por otra sección Tendríamos detalles Y es que muchos de ustedes Me preguntan Día con día Sobre David Que paso con el personaje Sbear Y la personaje Snowwell Personajes que ya son Muy antiguos En los archivos Del juego Y Garena No nos ha soltado Casi Detalles Más que por ejemplo La habilidad De Snowwell Que aquí está Gente Prácticamente su habilidad Va a desactivar Temporalmente Cualquier habilidad Activa O sea No vas a poder usar Alok En caso que te la hagan Contra a ti Pero bueno O cualquier otro personaje Kacr7 O así ¿Verdad? Pero pues siguiente La desver Pues también Simplemente con su medida Para hacer más daño Prácticamente Esa es su habilidad Pero bueno Volviendo al tema De que si ya hay Información O que por qué no han llegado Y no gente No hay información Realmente A ninguna región Llegaron Ni siquiera En la sección De personajes Se puede previsualizar Ninguno Pero ya se dijo Que son personajes Que Free Fire Por X razones No se mencionaron Cuáles Pues los están guardando Para sacarlos Pues a futuro Pero que no Que no están cancelados Esos personajes Porque a muchas personas Insinúan que así es Cuando no gente Simplemente tengan paciencia Y pues es cuestión De tiempo Para que estén llegando ¿Vale? Pues siguiente Téngalo en cuenta Y bueno gente Por otra sección Tendríamos Estas skin Medio temática Otaku ¿No? Pues esta es skin Llamada Conjunto Bushido Pues skin Bueno Bushi Como le quieran llamar Y la skin Feina Bugueisha Así es como se llama ¿No? Pues son skins Con temática Más o menos Parecido a las personas Que les suele gustar Pues los animes Y eso Yo en lo personal No veo Entonces pues bueno Estas skins Más o menos ¿Verdad? Pero bueno Habrá quienes Si les gusten Totalmente Les encantan Pues yo simplemente Les comparto Estas skins Ya se dijo Que a varias regiones Ya va a estar llegando Gente Entonces pues ya sabemos Que la TAM suele tardar Un poco más Pero yo creo que Haciendo cálculos Para finales de septiembre A más tardar Pero ya a principio De septiembre Estarían llegando Posiblemente alguna Porleta mágica ¿Vale? Pero bueno gente Ya por otra sección Tendríamos estos detalles Y es sobre la Pues los puños De la XM8 Evolutiva Que me preguntan Mucho de David Que paso con esos puños Porque no salieron Etcétera ¿Vale? Y miren No hay tantos detalles En realidad Al momento que hago Este video En ninguna región Han salido ¿Vale? De ninguna manera Posiblemente Cuando estén llegando Sea en la poderosa Estafadora Royal de tokens Conociendo a Garena Sin embargo Ahorita pues no hay detalles Yo le doy estimado Que para el próximo mes De septiembre Estarían llegando Porque también Ya existen otros puños Gente Entonces Garena No creo que se quiera Atrasar mucho con eso Entonces haciendo cálculos Para el próximo mes De septiembre Pues ya casi Estarían llegando En la Royal de tokens ¿Vale? Simplemente Quédense con eso Y bueno gente Ya por otra sección Tendríamos Pues una vez más Los uniformes De la selección brasileña Esta pequeña Colobación Que está haciendo Free Fire Con la selección De Brasil Pues siguiente Tenemos conjuntos Uniformemente Ya con el logo De Brasil Ya es como que Ahí está ¿No? Muchos dirán Pero David Ya tenemos la camisa De Brasil En el juego Pues no exactamente Esa es una edición Un poco más cambiada Más real Vaya lo que es realmente Pero pues bueno Ya queda en criterio De cada persona Si cuando lleguen Estas camisas Las compran No pues gente Yo siento que ya No han de tardar A la región de Brasil Ya llegaron hace como Semana y media Dos semanas Entonces pues Ya no han de tardar Pero pues estas camisas Llegarían a nivel global Pues vale Téngalo en cuenta Ya por otra sección Tendríamos ese tema Que hay que desmentir Gente Y es que Otra vez Siguen los rumores Sobre David Es cierto que Va a regresar La M10-14 De Attack on Titan O también La P90 De la misma temática De esta colaboración Que bueno Para muchos Es la peor Sinceramente Creo que si era Pero bueno Volviendo al contexto Pues siguiente No es falso Que estarían regresando Al momento No han regresado A ninguna región Incluso nada De esta colaboración Entonces Si hay una Gran probabilidad De que estas Hayan sido Las pocas colaboraciones Que no vayan A ser exclusivas Entonces pues No se gente Al momento Pues no han regresado Por lo tanto Pues es información Falsa No se tiene contemplado Que estén regresando Esta Disney Pero pues quiero Que me lo hagan saber Acá en la caja De comentarios Si les gustaría Que regresen O simplemente Pues no gente Pues comentenlo Pero bueno gente Ya por otra sección Tendríamos el tema De la famas Evolutiva La cual Ya se acaba De confirmar Hace unas horas Gente De que Este skin De famas Va a estar Llegando Para el próximo Mes de septiembre En ruleta Mágica Vale No hay tantos Detalles De los atributos Aquí les puedo Imagen Referencia En referencia Pues son atributos Referencia Obviamente Tampoco Se han filtrado Los atributos Ni habilidad especial Casi nada Se ha filtrado Pero pues bueno Gente Simplemente Les comparto Ya la información Anticipada Y de manera Pues ya real De que esta Ya llega Para el próximo Mes De septiembre Vale Pero pues nada Gente Simplemente Tengan en cuenta Todos estos detalles Y bueno cracks Ya como siguiente Novedad Tendríamos Este tema Bastante Polémico Y es que En las últimas Horas Algunos Grupos De Free Fire Bueno En diversas Redes Sociales En grupos De Free Fire Han estado Explotándose Así le podemos Llamar Y es que Están diciendo Que está Confirmado Que Lionel Messi Este Futbolista Pues muy famoso Para muchos El mejor En la historia Pero bueno Si ya lo debate Cada persona Pues dicen De que Free Fire Va a estar Haciendo una Conversión Con Leo Messi A finales Del año 2021 Así como pasó Con CR7 Que igual La conversión Fue en diciembre Pues también Con Messi Y miren Cracks De una Pues no les quiero Desilusionar Pero pues no Gente Es una Información Falsa Lionel Messi Y Free Fire Que se sepa Al momento No tienen Ninguna Relación Ni tampoco Obviamente Intención De colaborar A futuro Ok Pero sin embargo Obviamente No se descarta Que a futuro Pueda estar Ligando Una Colaboración Imagínense Tener a Messi Y a CR7 Juntos En el juego Sería una Locura Pero Cracks Por el momento Pues no Es falso Vale Simplemente Tengan cuidado Con la mala Información Y bueno Gente Ya como Última Novedad Tendríamos Esta incubadora 2 en 1 Que llegó A esta región Hace algunos Días Pues bueno Encontramos La incubadora De marionetas Encantadas Algo así Es como Se llaman Y también La de El Yin Yang Vale Pues esto También Es algo Que les He estado Diciendo Y pues No se Que opinan Ustedes Son incubadoras Que ya La comunidad Ha estado Pidiendo Mucho A pesar Que ya Regresaron Ambas Incubadoras Pero Pues si Que opinen Ustedes Cuando creen Que llegue La del Yin Yang Gente Posiblemente Esta llegue A finales De año En algún Encorate Es uno Que se hace Garena Verdad Pero Es muy Probable Como quiera Y la de Marionetas Encantadas Gente Pues esto También Posiblemente Este llegando Para finales De año Ya que Si mal no Recuerdo Ya volvió Una vez En Creo que Dos Incluso Pero Siguiente Es eso Estas Dos Encoradoras Van Estar Regresando Ya Pronto La de Marionetas Es más Pronto La de Yin Yang Puede Tardar Pero Si les Comparto Esta Información Como Las Encoradas Dos En Uno Pues Ya No Es Algo Extraño Ya Sucede Entonces Nada Simplemente Tengan Eso En Cuenta Pero Pues Nada Más Gente Esto Sería Toda La Información Que Se tiene Contemplada Hasta El Día De Hoy Si Les A Este Vídeo Regalen Su Epico Like Y Bueno Pues Nada Mañana Con Video Informativo Bye